Hola mis amores, bienvenidos a Sabor en tu cocina. Hoy les tengo una bebida, una receta refrescante, deliciosa, es sencilla y muy rápida de hacer. Vamos a preparar esta deliciosa agua de horchata. Agua de horchata viene siendo una agua refrescante de arroz, es sumamente deliciosa. Les cuento que cada vez que iba a un restaurante que venden esta deliciosa agua, siempre la pedía porque me encanta. Hasta que un día dije, por qué no buscar la receta y aprender a hacerla, así me la puedo beber cada vez que quiera y compartirla con mi familia. Eso fue lo que hice, busqué muchas recetas y me di cuenta que todo el mundo la hace diferente, el cual yo entiendo porque cada quien la hace a su manera. Pero muchas personas usaban leche evaporada y leche de vaca o solamente leche evaporada o si no usaban canela entera o canela en polvo. Algunas personas la preparan en estufa, otras no, en fin. Es demasiado la variedad. Así que si quieren saber cómo yo la preparo a mi manera, que queda sumamente deliciosa, no se muevan porque la receta empieza ya. Lo primero que vamos a hacer es mojar el arroz. Estoy usando dos tazas de arroz. No hay necesidad de enjuagarlo, pero si quieren lo pueden hacer. Le agregué cuatro tazas de agua y dos palitos de canela y lo llevé al refrigerador para que estuviera frío para el día siguiente. Aquí tengo la licuadora que la vamos a usar en un segundo para licuar esta mezcla, pero antes le voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo hielo, hielo al gusto, que le pueden poner en el momento un poquito de hielo, pero es preferible que la lleven al refrigerador para que se ponga bien fría. Aquí tengo también una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, azúcar al gusto, estoy usando media taza de azúcar blanca, pero si quieren le pueden agregar un poquito más. Una cucharada de extracto de vainilla y un poquito de canela en polvo, le pueden poner un poquito por encima, es opcional. Aquí tengo mi recipiente y mi colador que voy a usar para colar la mezcla. Y mi recipiente con agua, le agregué cinco tazas de agua. Ok, vamos a empezar mezclando la mezcla que dejamos remojar desde la noche anterior. Aquí tengo el arroz, los dos palitos de canela y el agua. Y lo vamos a licuar muy bien, más o menos dos minutos, hasta que ya notemos que todo esté bien mezclado. Cuando esté todo licuado, entonces colamos la mezcla. Como ven aquí, tuve que hacerlo varias veces y noten que tiene muchos grumitos de canela. No me percaté que mi colador tiene los hoyitos muy grandes, entonces tuve que usar este que ven aquí, con los hoyitos más pequeños. Tuve que hacerlo varias veces. Entonces, háganlo las veces que crean que es necesario, para que le quede la consistencia limpia y no le queden grumitos de canela. Ahora en el recipiente que les mostré al principio del video, vamos a mezclar la leche condensada con la leche evaporada y el extracto de vainilla. Y mezclamos todo muy bien, como ven aquí. Ahora tomamos el recipiente, donde tenemos agregada las 5 tazas de agua. Es agua filtrada que estoy usando, es más preferible. Y mezclamos ya la mezcla que batimos en la licuadora, con la canela, el arroz y el agua. Mezclamos todo muy bien. Luego le añadimos la mezcla, que mezclamos la leche evaporada con la leche condensada y el extracto de vainilla. Y mezclamos todo muy bien. Cuando esté todo mezclado, le añadimos la azúcar, azúcar al gusto y mezclamos muy bien. Le agregamos un poquito de hielo, hielo al gusto. Y ya podemos disfrutar de esta deliciosa agua de horchata, pero es preferible, como les dije, que la lleven al refrigerador, para que se pueda poner bien fría. ¿Viste que fácil es? Es sumamente deliciosa, refrescante, es perfecta para cualquier actividad, cualquier fiesta. Si te gustó esta receta, por favor regálame deditos arriba, coméntame qué recetas te gustaría ver aquí en mi canal. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete aquí abajo, para que no te pierdas recetas deliciosas, refrescantes como esta. Y vamos a probar, para yo compartir con ustedes qué tal me quedó. Les cuento que la puse en la nevera, ya han pasado un par de horas que terminé la receta, porque me gusta bien fría. En el momento le pueden poner un poco de hielo, pero es mejor poner en la nevera que quede bien fría, porque sabe deliciosa. Está tan fría que tengo las manos rojas, de lo fría que está, pero así es que me gusta. Así que vamos a probar. De veras, que es una de las bebidas que cada vez que bebes, quieres y quieres y quieres más. Me encanta. Así que nos vemos en la próxima receta. Adiós. Adiós.